Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Federico García Lorca Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Aquí comienza Letras íntimas Este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas Hoy Federico García Lorca Nació en Granada el 5 de junio de 1898 y fallece el 18 de agosto de 1936 Fue un poeta, dramaturgo y prosista español Parte de la generación llamada del 27 Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX Como dramaturgo también se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX Así comienza Letras íntimas, un viaje en el tiempo Federico nació en el seno de una familia de posición económica desahogada Su padre fue un hacendado y su madre, Vicenta Lorca Romero Fue la segunda esposa de su papá, maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo Su primera casa en Fuente Vaqueros es hoy un museo En 1909 cuando tenía 11 años La familia se muda a la ciudad de Granada En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura De hecho estudió piano con Antonio Segura Mesa Y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor Nobel Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca Transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino Para después ir a estudiar a un colegio de Almería Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada Allí estudió filosofía y letras y también se licenció en Derecho En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla Quien ejerció en él una gran influencia Transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular A partir de 1919 se instala en Madrid En la residencia de estudiantes Donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado Y traba amistad con poetas de su generación Y artistas muy importantes como Buñuel o Dalí En este ambiente Lorca se dedicó con pasión No solo a la poesía Sino también a la música y el dibujo Empezó a interesarse por el teatro Entre él y Dalí hubo un amor idílico, platónico Que no se concretó físicamente Pero del cual hoy nos quedan sus cartas Barcelona 31 de julio de 1927 Café de la Rambla Mi querido Salvador Cuando arrancó el automóvil La oca empezó a grasnar y a decirme cosas del Duomo de Milán Yo estuve a punto de tirarme del coche para quedarme contigo En cada ques Pero me detenía el expresivo reloj pulsera de Pepe Y la nariz de Pepe Que echaba en la mañana al baño de María de París Un canalito de sangre clara duro en su cara lastimosa Al despedirme de los cucurucú en el recodo de la carretera Te he visto pequeño Comiéndote una manisita roja con aceite Y utilizando un pequeño tenedor de yeso que te sacabas de los ojos Cada ques tiene la alegría y la permanencia de belleza neutra Del sintio donde ha nacido Venus Pero ya no sé Va hacia la belleza pura Desaparecieron las viñas y se exaltan día a día los artistas Que son como las alas y las olas Que son como los artistas Un día, la luna Mojada con elasticidad de pez mojado Y la torre de la iglesia Oscilarán de goma blanda sobre las casas Duras o lastimosas De cal o de pan mascado Yo me entusiasmo pensando en los descubrimientos Que vas a hacer de cada ques Y recuerdo al salvador Dalí neófito Lamiendo la cáscara del crepúsculo sin entrar dentro todavía La cáscara rosa Palidísima de cangrejo puesto boca arriba Allí, en cada ques La gente se siente No en el solo suelo Con todas las sinusidades y poros de plantas de los pies Ahora veo como en cada ques me sentía a los hombros Es una delicia para mí recordar las curvas resbaladizas de mis hombros Por donde por primera vez He sentido en ellos la circulación de la sangre A medida que pasan los minutos lo veo claro Y tengo un verdadero sentimiento Por esto solo aumenta mi cariño por ti Y mi adhesión por tu pensamiento y calidad humana Acuérdate de mí cuando estés en la playa Y sobre todo cuando pintes las crepitantes y únicas cenicitas ¡Ay, mis cenicitas! Pon mi nombre en el cuadro Para que mi nombre sirva para algo en el mundo Y dame un abrazo Que bien lo necesita Tu Federico Dalí le responde Tú eres una borrasca cristiana Y necesitas de mi paganismo Yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar Será invierno y encenderemos lumbre Las pobres bestias estarán aterridas Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas Y viviremos juntos con una máquina de retratar Así de apasionado Le escribe Salvador Dalí En el verano de 1928 A su íntimo amigo Era algo más Dice el pintor en 1986 Un amor erótico y trágico Por el hecho de no poder compartirlo Vamos a escuchar ahora Un famosísimo poema De Federico García Lorca A las cinco de la tarde En la voz del actor Andy García A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana A las cinco de la tarde Una es puerta de cal ya prevenida A las cinco de la tarde Lo demás era fuerte Y solo muerte a las cinco de la tarde Comenzaron los sones del bordón A las cinco de la tarde Un ataúd con ruedas es la cama A las cinco de la tarde El toro ya mugía por su frente A las cinco de la tarde A lo lejos ya viene la gangrena A las cinco de la tarde Trompa de lirio por las verdes simples A las cinco de la tarde Las heridas quemaban como soles A las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas A las cinco de la tarde Ay, qué terribles cinco de la tarde Eran las cinco en todos Los relojes Eran las cinco en sombra En 1921 Publica su primera obra en verso Libro de poemas Con la cual A pesar de acusar las influencias románticas Y modernistas Consigue llamar la atención Sin embargo El reconocimiento y el éxito literario De Federico García Lorca Llegó con la publicación en 1927 De canciones Y sobre todo Con las aplaudidas y continuadas representaciones En Madrid De Mariana Pineda Drama patriótico que él escribió Entre 1921 y 1924 Al mismo tiempo que trabajaba en canciones Escribió una obra basada en el folclore andaluz El poema del cante hondo Que se publica en 1931 Es un libro ya más unitario y madurado Con el que experimenta por primera vez Lo que será un rasgo característico de su poética La identificación con lo popular Y su posterior estilización culta Lo llevó a su plena madurez Con el romancero gitano En el año 1928 Que obtuvo inmediatamente un éxito En él se funden lo popular y lo oculto Para cantar al pueblo perseguido de los gitanos A los personajes marginales Marcados por un trágico destino Formalmente Lorca Consiguió un lenguaje personal Inconfundible Que reside en la asimilación de elementos Y formas populares Combinados con audaces metáforas Y con una estilización propia De las formas de poesía dura Con que se lo etiquetó En su generación Al respecto le escribe a un amigo Carta a Jorge Guillén Me va molestando un poco Mi mito de gitanería Los gitanos son un tema Y nada más Yo podía ser lo mismo Poeta de agujas de coser O de paisajes hidráulicos Además El gitanismo me da Un tono de incultura De falta de educación Y de poeta salvaje Que tú sabes bien que no soy No quiero que me encasillen Siento que me van echando cadenas Tras ese éxito Lorca viaja a Nueva York Ciudad en la que residió como becario Durante el curso de los años 29 y 30 Las impresiones que la ciudad Imprimió en su ánimo Se materializaron en Poeta En Nueva York Publicado apóstumamente En el año 40 Este era un canto angustiante Con ecos de denuncia social Contra la civilización urbana Y mecanizada de hoy Las formas tradicionales Y populares de sus anteriores obras Dejan paso en esta obra A visiones apocalípticas Hechas de imágenes ilógicas Y oníricas Que entroncan con la corriente Surrealista francesa Aunque siempre dentro De la poética personal De Federico En 1930 Deja Nueva York Para mudarse a la ciudad De La Habana En Cuba Donde exploró la cultura Y la música cubana Y trabajó nuevos proyectos Como El Público Y así pasen 5 años De vuelta en España Y con la instauración De la Segunda República En 1931 Comienza una nueva etapa Para Lorca Vivió los dos años Que le quedaban intensamente Terminó obras como Yerma Doña Rosita la Soltera La Casa de Bernarda Alba Y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Revisó obras como Poeta en Nueva York Diván de Taramit Y Suite Hizo un viaje a Barcelona Para dirigir alguna de sus obras Recitar sus poemas Dar conferencias Siguió representando obras Con La Barraca Organizó club de teatro También tuvo una gran estadía En Montevideo En Uruguay Donde terminó de escribir Un par de obras Y tenía contacto Con los artistas locales Tales como Juana de Ibarburú Sin embargo Es también En este momento Cuando en España Se empieza a vivir Una época de violencia E intolerancia La situación política Era insostenible Estaba a punto De estallar La guerra civil española Vamos a traer aquí Una carta Que en el año 2012 Sale a la luz Y es una carta Dirigida A su amigo íntimo El escritor y crítico Juan Ramírez De Loc Lucas En tu carta Hay cosas que no debes Que no puedes pensar Tú vales mucho Y tienes que tener Tu recompensa Piensa en lo que puedes hacer Y comunícamelo enseguida Para ayudarte En lo que sea Pero por favor Obra con gran cautela Estoy muy preocupado Pero como te conozco Sé que vencerás Todas las dificultades Porque te sobra energía Gracia y alegría Como decimos Los flaqueménicos Para parar Un tren Sobre la cuartilla blanca Fechada el 18 de julio De 1936 En Granada Federico García Lorca Trataba de consolar A su enamorado Juan Ramírez De Lucas Y vamos a escuchar ahora En la voz De otro español Paco Raval La sangre derramada De Federico García Lorca Que no quiero verla Dile a la luna que venga Que no quiero ver La sangre de Ignacio Sobre la arena Que no quiero verla La luna de par en par Caballo de nubes quietas Y la plaza gris del sueño Con sauces en las barreras Que no quiero verla Que mi recuerdo se quema Avisada a los jazmines Con su blancura pequeña Que no quiero verla La vaca del viejo mundo Pasaba su triste lengua Sobre un hocico de sangres Derramadas En la arena Y los toros Y los toros de guisando Casi muerte y casi piedra Mujieron como dos siglos Hartos De pisar la tierra No Que no quiero verla Por las gradas Sube Ignacio Con toda su muerte A cuestas Buscaba el amanecer Y el amanecer Y el amanecer No era Busca su perfil seguro Y el sueño Lo desorienta Buscaba su hermoso cuerpo Y encontró Su sangre abierta No me digáis No me digáis que la vea No quiero sentir el chorro Cada vez Con menos fuerza Ese chorro Que ilumina Los tendidos Y se vuelca Sobre la pana Y el cuero De muchedumbra sedienta ¿Quién me grita Que me asome No me digáis Que la vea No se cerraron Sus ojos Cuando vio Los cuernos cerca Pero las madres Terribles Levantaron La cabeza Y a través De las ganaderías Hubo un aire De voces secretas Que gritaban A toros celestes Mayorales De pálida niebla No hubo príncipe En Sevilla Que compararse Le pueda Ni espada Como su espada Corazón Tan de veras Como un río De leones Su maravillosa fuerza Y como un torso De mármol Su dibujada prudencia Aire de Roma Andaluza Le doraba la cabeza Donde su risa Era un nardo De sal Y de inteligencia Que gran torero En la plaza Que gran serrano En la sierra Que blando Con las espigas Que duro Con las espuelas Que tierno Con el rocillo Que deslumbrante En la feria Que tremendo Con las últimas Banderillas De tinieblas Pero ya duerme Sin fin Ya los mulgos Y la hierba Abren con dedos Seguros La flor De su calavera Y su sangre Ya viene cantando Cantando Por marismas Y praderas Resbalando Por cuernos Ateríos Vacilando Sin alma Por la niebla Tropezando Con miles De pezuñas Como una larga Oscura Triste lengua Para formar Un charco De agonía Junto al Guadalquivir De las estrellas Oh blanco Mulo de España Oh negro Toro de pena Oh sangre Dura de Ignacio Oh ruiseñor De sus venas No Que no quiero verla Que no hay cáliz Que la contenga Que no hay colondrinas Que se la beban No hay escarcha De luz Que la enfríe No hay canto Ni diluvio De azucenas No hay cristal Que la cubra De plata No Yo no quiero verla No hay escarcha Colombia y México Cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado Debido a su puesto de funcionario de la república Le ofrecieron el exilio Pero Lorca rechazó las ofertas Se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia Llegó allí el 14 de julio de 1936 Tres días antes de que estallara en Melilla La sublevación militar contra la república El día 20 el centro de Granada estaba en poder de las fuerzas de falingistas Y el cuñado de Federico y alcalde de la ciudad Manuel Fernández Montesinos Él fue arrestado en su despacho del ayuntamiento Sería fusilado un mes más tarde Bajo acusaciones poco claras Que señalaban hacia su papel de poeta, libre pensador Y personaje susceptible de alterar el orden social Se sentía, como dijo al periodista Luis Bagaría en una entrevista Poco antes de su muerte Íntegramente español Como una venda en los ojos El chino bueno está más cerca de mí que el español malo Canto a España y la siento hasta la médula Pero antes que esto Soy hombre del mundo y hermano de todos Desde luego No creo en la frontera política Después de su muerte se publicaron primeras canciones Y amor de don Perelimplín con Belisa en su jardín Una de las obras más estremecedoras sobre el hecho de su muerte Es el poema El crimen fue en Granada Escrito por Antonio Machado en 1937 En el otro bando El periódico falangista de San Sebastián Unidad Publicó el 11 de marzo de 1937 Una elegía firmada por Luis Hurtado Álvarez Titulada Al España Imperial Le han asesinado su mejor poeta En el año 2009 En aplicación de la ley para la recuperación de la memoria histórica Se abrió la fosa donde supuestamente descansaban los restos del poeta Sin encontrarse nada En el año 2014 Se iniciaron trabajos de localización de esa fosa Donde fue enterrado Y de identificación de cuerpos Aunque dada la negativa de la familia del poeta Parece improbable la exhumación de su cuerpo Y hemos estado viendo una película muy bella Que se llama Little Ace O en español La pueden encontrar como Sin Límites Donde se ve esta parte joven De Federico Cuando conoce a Buñuel y a Dalí Así es Y toda la parte amorosa que vive con Dalí El protagonista es Robert Pattinson Así que no se pierdan la oportunidad De ver a Robert Pattinson En una buena película Creo que es la única que he visto Me encantó la película Bueno y vamos a agregar Cristina Que también pueden Para recordar esta relación con Dalí En Youtube está en Letras Íntimas De hace uno o dos años No recuerdo ya Salvador Dalí Y también citamos algo de A Federico De Federico Y este programa se lo queremos dedicar a dos amigos que aman el teatro Y sobre todo a Federico García Lorca Dos actores excelentes que son Lucrecia Mendoza Y José Luis Bustos Dos amigos también muy cercanos Así que va para ellos Y llegamos al final Y tenemos que contar De quien hablaremos el próximo programa De una escritora argentina Que es muy poco conocida Seguramente les va a resultar interesante el programa Porque van a conocer a una mujer argentina Que fue muy importante Y que van a poder rescatar un poco de su obra Vivió durante una época muy controvertida de la argentina Porque vivió durante la época de Roca Y demás Se trata de la señora Eduarda Mansilla Hermana de Lucio Mansilla Y esto nos va a servir también para Ir explorando un poco la historia argentina Así es Así que nos despedimos Hasta el próximo Letras Íntimas Un viaje en el tiempo Aquí terminamos de leer Letras Íntimas La vida, los sueños Y la obra de los hombres y mujeres Que forman parte de la historia A partir de sus cartas Letras Íntimas Los personajes, su contexto y su época En su puño y letra Nos reencontramos el próximo jueves A las 20.30 por AM1240 Radio Universidad